Estoy pidiendo justicia para mi hijo, Sebastián Tripailao, que acá en Viedma lo conocen como el ruso. El 2 de noviembre mi hijo fue apuñalado por un menor de edad y un mayor. Tengo un informe últimamente de que mi hijo estaba bien con heridas de arma blanca, leves, lo cual un certificado dice de que mi hijo iba a estar bien en 20 días, lo cual no lo estuvo, nunca salió de allá, falleció el día 24 de noviembre, 22 días después. Fue algo que, bueno, introduzco el colon, lo cual su materia fecal se ha desparramado y bueno, ha tenido una infección muy importante, bueno, eso lo terminó con su vida. Lo que sí estoy pidiendo justicia es porque se hace cargo nada más que al menor de la causa. Sí dice que está procesado por homicidio, no está detenido. El juez con el que estamos dice que no va detenido a ninguna institución. Hoy me acabo de enterar que hubo otro caso el día antes, unas horas antes. Sí el menor de 16 años que mató al otro chico, sí fue una institución que está en Bariloche. ¿Por qué este chico que mató a mi hijo no está? Y el mayor de edad quedó como víctima, lo cual quiero probar que no es así. Estaban juntos. Es más, el chico mayor, cuando está apuñalado Sebastián, hay testigos de que el chico mayor de edad lo sigue corriendo con el cuchillo en la mano. Quiere decir que no es una víctima. Estaba decidido a matarlo. ¿Qué tendría que haber para que usted considere que hay justicia? Que estos dos chicos queden detenidos, que vayan a un juicio como podríamos ir cualquiera. Me duele un montón decirlo, pero si hubiesen sido hijos de algún alguien muy importante, ya estarían detenidos, aunque después se demostrara lo contrario.